Moscú ha concluido este lunes el proceso de movilización decretado por el Kremlin en septiembre, convirtiéndose en la primera región rusa en completar el llamamiento a filas para la campaña militar en Ucrania. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, señaló que los centros de movilización cierran este lunes y que las citaciones de movilización enviadas a las viviendas y empresas pierden su vigencia. Sovyanin aseguró que la ciudad ayudará a las familias de los movilizados y continuará apoyando al Ministerio de Defensa con el equipamiento de los moscovitas llamados a filas. El pasado viernes, el presidente ruso Vladimir Putin adelantó que la movilización parcial quedaría completada en aproximadamente unas dos semanas y que no prevé ampliarla. Putin detalló que un total de 222.000 personas de 300.000 ya han sido movilizadas. La llamada a filas ha conmocionado a la población rusa, ha generado protestas que han sido reprimidas por la policía, así como un éxodo masivo a países vecinos como Armenia, Georgia, Kazajistán y Mongolia, entre otros.